Con lo que algunos consideran una gran presentación futbolística, América se impuso al Santa Fe en el Estadio El Campín. El arquero, Julián Biafara, fue la figura al atajar un penalti en el último minuto del partido. En la capital del país, Jairo Castillo demostró que es un verdadero diablo para las defensas contrarias y al minuto 18 aprovechó para derrotar el arco santafereño. Gol con el que América sumó su tercera victoria en serie e igualó al Itagüí, compartiendo ahora la zona de promoción. Una sola opción tuvieron los cardenales frente al conjunto Escarlata, que jugó su mejor partido con el técnico Piedradita y que cerró brillantemente Julián Biafara atajando el penalti a Omar Pérez. Los rojos llegaron a 14 puntos, quedaron a dos del líder, faltándoles un juego.